Las librerías son lugares únicos porque son la puerta de entrada a un mundo de conocimientos muy diversos. Sin salir de una librería uno puede cruzarse con los maestros del renacimiento o con los grandes ilustradores de esta época. Además yo pienso que en cada libro está guardada parte de la historia de las personas que lo crearon y esos viajes, aventuras, puntos de vista diferentes, alegrías o tristezas que no nos pertenecen pero que de alguna forma las experimentamos al leer hacen que se amplíe nuestro mundo interior. Yo creo que cuando uno lee es como si le agregara más habitaciones a la mente y el hecho de poder experimentar de alguna manera otras vidas hace que podamos ver el mundo real de una manera también más abierta y más amplia. En definitiva yo creo que la lectura nos hace mejores personas.